Sacar el permiso para dar servicio de transporte público como taxis en la ciudad de Buenos Aires implica, además de tener licencia profesional, pasar por un examen predispuesto por la dirección de habilitaciones. Un examen psicotécnico que, entre otras cosas, implica presentar un certificado de antecedentes penales. Todas cosas que tienen mucho que ver con los hechos que venimos relatando sobre los estados violentos de distintos taxistas en la capital de la República Argentina. Aprueba la toma gente que está dedicada al tema, que estudió para esto. Y para eso me están acompañando en este momento dos especialistas en la cuestión. La doctora Elvira Fioresta, que es la gerenta de habilitaciones de la ciudad. Y la licenciada Vanessa Mínez, que es la subgerenta de aptitud física. Si yo quiero ser chofer de taxi de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que tengo que hacer con ustedes para que ustedes me den la habilitación? Bueno, desde la dirección de habilitación de conductores, lo primero que tenés que tener es una licencia de conducir profesional. De esa categoría distintiva de los particulares, de las que no realizan transporte público de pasajeros. Eso como primera medida. Y después cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales está la presentación de antecedentes penales, haber realizado un curso de capacitación, que en el gobierno de la ciudad se hace en forma anual, y que tiene una capacitación que se actualiza en sus contenidos anualmente también. Hay que presentar certificado de antecedentes penales, hay que hacer el curso, ¿qué más? Bueno, como cualquier conductor, cuando va a sacar o renovar su licencia de conducir, tiene que atravesar una etapa de evaluación que nosotros decimos psicofísica, que consta de cuatro áreas. El área de visión, donde hay técnicos ópticos, el área de audio, donde hay fonaudiólogos, el área de psicología y el área médica. Estas son las cuatro áreas que tiene nuestra dirección de habilitación de conductores. Son 150 profesionales en total. Que, digamos, eso es común para todos los conductores, no solamente para los taxistas o para los conductores profesionales. Ahora, la primera pregunta antes de ir a la cuestión física. El taxista que agrede con la marcha atrás, chocándole el auto al conductor que estaba con su hijo, venía con antecedentes penales. Había estado preso un año por robo y había tenido dos denuncias, además, por robo. ¿Cómo puede esta persona recibir el registro y ser taxista en la Ciudad de Buenos Aires? Porque su caso en particular estaba encuadrado en el marco de la ley. Nosotros somos autoridad de aplicación, de aplicación de la ley. Tenemos dos premisas. Primero, trabajar para la seguridad social, pero también aplicar y respetar la ley. ¿Qué dice la ley? En este caso, si bien el señor tenía antecedentes penales, se auditó el trámite y los antecedentes, solo uno de ellos era de los que estaban comprendidos en la lista en las que el Estado podría tener potestad para denegar la licencia, pero tenía una antigüedad tal que lo dejaba fuera de ese circuito. Había pasado tiempo entre que él salió de prisión y pidió el registro. Exactamente, exactamente. Y la ley expresamente, no digamos que nos obliga, pero nos insta a no volver a juzgar a una persona por haber cometido un delito. Sin contar que muchas de las personas que cometen estas equivocaciones, cuando salen, buscan trabajo y la primera herramienta que tienen es la de la licencia de conducir para poder trabajar como chofer, ¿no es cierto? Licenciada, usted está encargada del tema de la habilitación de la salud física. Estamos viendo videos que son tremendos, con gente que se vuelve loca, que golpea, que maltrata, que grita, que insulta. ¿Cómo puede ser que esta gente esté arriba de un taxi llevando a una persona por la capital de un país tan importante? Creo que la principal explicación para eso es poder entender que cuando uno hace la evaluación psicofísica, específicamente en el sector de psicología, uno está evaluando a la persona como si fuera una fotografía, es decir, en el momento actual que se está haciendo la evaluación. A partir de ahí, se tratan de pesquisar algunos indicadores que puedan dar cuenta de que después al salir de la calle puedan cometer estas irregularidades, digamos. Nos encontramos diariamente con estas situaciones que me está haciendo referencia y nosotros tratamos día a día de poder focalizar en eso, a ver qué es lo que puede indicar en la conducción que pueda actuar de esa manera, específicamente. Viene una persona que dice, bueno, yo fui condenado por robo. ¿La pesquisa es la misma que si viene un ciudadano común y corriente que nunca cometió un delito o uno ya pone un signo de interrogación para decir, che, para este ya alguna macana se mandó, evidentemente? En realidad nosotros como licenciados en psicología la condición es que no podemos prejuzgar a la persona porque tenga un antecedente penal. Pero la realidad es que en ninguna parte psicofísica se tiene acceso a esa información. Es decir, no se sabe cuando la persona está sentada delante... ¿No se sabe? O sea, si viene un asesino que cumplió la condena no sabemos que lo fue cuando se le toma el psicofísico o un violador. Es otro tipo de antecedente penal, en realidad. ¿Una persona que se animó a salir a robar con un arma, digamos, también está dispuesta a matar? Bueno, no sé si necesariamente. Esa es la misma patología, el mismo indicador. Lo que creo es que al ser otro tipo de antecedente penal seguramente los indicadores son diferentes a la hora de la evaluación. O sea que la persona que le tomó el psicofísico a este chofer o a estos choferes, sobre todo al primero de los que venimos señalando, no sabía en ningún momento que esta persona venía de cuatro años de condena... Perdón, después de cuatro años había sido condenado por robo, por uso de arma de fuego. No, no tenía acceso a esa información. Y algo que es sumamente importante que quiero hacer referencia es cuando uno hace la evaluación como ciudadano es importante que también cuente la realidad de su vida. Es decir, si toma una medicación o si viene de alguna situación que quiera y que le parezca que sea parte de la evaluación es necesario que lo cuenten. En este caso no se comentó nada de esto. Estos dos choferes, al menos los que están visibilizados en los medios como agresivos, generando situaciones de violencia, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, el secretario de Transporte de inmediato, valiéndose de la ley, decidió suspenderle la licencia de conducir profesional y eventualmente si quisieran volver a tramitar van a tener que pasar por la nueva evaluación. Nosotros tenemos, como decía la licenciada, un gabinete que es inédito. ¿La gente puede volver a sacar registro para conducir taxi? Esta gente está suspendida, obviamente en este momento no puede conducir. Si esa inhabilitación se levanta porque de pronto algún juez así lo dispone y vuelve a recuperar el derecho a peticionar, que no es el derecho a tener la licencia de conducir, porque la habilitación no es un derecho. Nosotros tenemos un gabinete, como decía la licenciada, que es inédito y es único en todo el país donde se hacen estudios que ahí sí duran tres horas de duración y tienen otra profundidad y nos permiten arribar a conclusiones más profundas. Bueno, gracias a las dos. Bueno, entonces la palabra autorizada de las funcionarias de la Ciudad de Buenos Aires, que son las que están a cargo del área que otorga la habilitación para que estos conductores puedan manejar un taxi. Quedó claro, hay una ley, la ley en todo caso debería ser modificada. Gracias. 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 Gracias.